Muy bien, y seguimos con más de nuestro programa de la revista Paparazzi, en esta oportunidad aquí en el Centro Comercial Aqua, especialmente en el local Piquipaca, y me encuentro con la administradora de Piquipaca, ella es María. María, muy buenas tardes, bienvenidos al programa de la revista Paparazzi. Buenas tardes, Mayra, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, muy bien María, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo entré a Piquipaca y me enamoré, veo que es ropa única y exclusivamente para niños y niñas, y no solamente ropa, sino accesorios. Cuéntanos un poco de qué tallas manejamos y bueno, de todas las cosas que podemos encontrar aquí en Piquipaca. Claro que sí, Mayra. Manejamos desde tres mesecitos hasta los diez años, niños y niñas. Tenemos cosas divinas, pues normalmente manejamos looks completos, pues tratamos de que él lleve el collar, la vincha, todos los niños se vayan vestidos de pieza a cabeza acá, y los niños con su corbatín y las cargaderas que se están usando súper. Bueno, entonces, que todo es nuestra, la diferencia de otros almacenes que manejamos looks. Bueno, entonces ya sabemos que la diferencia aquí de Piquipaca, bueno, diferencia con otros locales de ropa para niños, es que aquí todos sus niños y niñas salen con la pinta completica. Lo que es el collar, las pinzas, la ropa, los zapatos, todo lo pueden encontrar aquí en Piquipaca del Centro Comercial Aqua, así que los invitamos para que lo visiten. Bueno, cuéntanos, Piquipaca, ¿de dónde surgió? ¿Por qué Piquipaca? Pues el nombre fue inventado, son cuatro socias, son una marca costeña, iniciamos en Santa Marta, la primera empresa. Pues tenemos cinco años en el mercado, pues manejamos ropa, venta online, y ya hace un año y medio abrimos tiendas en Santa Marta, luego Barranquilla, Montería, Cuarto Ibagué, que hace un mes que abrimos, y Valledupar, que abrimos el sábado. Entonces, ha sido un super hit, manejamos cuatro colecciones fuertes en el año, y cada 45 días, perdón, manejamos, rotamos la mercancía. Entonces, podemos encontrar en cualquier momento algo diferente, algo divertido en la tienda. Bueno, muy bien, así que ya saben que aquí en el Centro Comercial Aqua se pueden acercar a Piquipaca, porque van a encontrar de todo para sus niños y niñas, desde los más pequeños hasta los más grandes, así que María, y la invitación para todos nuestros televidentes para que vengan y visiten Piquipaca. Claro que sí, los invito a toda la ciudad de que se acerquen al Centro Comercial Aqua, y conozcan y vistan a sus niños divinos, con sus looks completos, para esta época de Navidad que se está usando mucho el tool, las cargaderas, los corbatines, aquí encuentran de todo. Muy bien, muchísimas gracias, así que ya saben, visiten Piquipaca en el Centro Comercial Aqua, y bueno, vamos con un recomendado, con los chismesitos, y no se despeguen, vamos a un corte de comerciales, pero no se despeguen porque ya viene música y danza netamente navieña para todos nuestros televidentes de Paparazzi.